¿Cómo voy a dejar que el miedo se sienta bien conmigo? Yo no quiero pensar, quiero vivir sin correr. Yo no sé lo que haré si mañana es sin ti. ¿Dónde irás tú sin mí? No sé. Correteando en el juego del volver a empezar. Cuídame y te querré, cariño. Quédame mucho para no olvidarte. Quédame mucho que yo te amaré. Del otro lado se llega a otra parte, bien lo sé. Quédame ahora y no digas nada. Bésame toda, te sonreiré. Quédame mucho antes que te quiera y así te querré. Solo te quiero dar un poco más. No me voy a quedar mirándote así nomás. Soy de mar, soy de fe, tú sin mí no te irás. Soy de mar, soy de fe, tú sin mí morirás. Y yo quiero vivir contigo. Quédame mucho para no olvidarte. Quédame siempre que yo te amaré. Del otro lado se llega a otra parte, bien lo sé. Quédame ahora y no digas nada. Quédame ahora y no digas nada. Bésame toda, que sonreiré. Quédame mucho antes que te quiera y así te querré. Quédame mucho antes que te quiera y así te quiera. Quédame mucho antes que te quiera y así te quiera. Gracias.